¿Te gustaría ir a ver televisión conmigo? Estoy pintando ahora. Entonces, ¿quieres un jugo de naranja? Sé que te gusta. ¿Me adelanté? Ya preparé el jugo de naranja de turna. No se llama turna. Melek. Eh, no lo quiero ahora. Muchas gracias, Asiye. Necesito ir al baño. ¿Dónde está? Hay uno arriba y otro abajo. Puedes usar el que quieras. Entonces subiré. ¿Senguiz? ¿Senguiz? Sí, Senguiz. ¿Dónde diablos están? Bueno, en la calle. ¿Dónde más? Huiste y me dejaste ahí para que muriera desgraciada. Regresa a casa ahora. No iré, Senguiz. Si regreso, me matarás. Escucha, Sule. O regresas a la casa ahora, o te encontraré y te llevaré arrastrándote del cabello. Oye, te estoy hablando. ¿Por qué no me hablas? Sule. ¿Por qué? Haz ahora lo que te digo y no me obligues a hacer una locura. Colco. Ahora me cuelga el teléfono. Maldita sea, Sule. Te encontraré y te juro que te reventaré la cabeza. Ya verás. Ah, ¿estás bien? ¿Sucede algo? No, estoy bien. Me enteré de tu problema. Zeynep me contó. Supongo que fue una gran discusión. Considerando que él decidió echarlas a la calle. No fue así. Estas cosas pasan dentro de un matrimonio. Tampoco es para darle importancia. Después de todo, él es solo un hombre. Se enojó y nos echó. Pero se calmará. ¿Hay algo que podamos hacer por ustedes? No. Nos quedaremos aquí por unos días. Hasta que todo se calme con mi esposo. Estas cosas pasan dentro de una familia. ¿Qué? 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 Tú me extrañó mucho a mamá. Tú me extrañó mucho a mamá. Tú me extrañó mucho a mamá. Yo también te extrañé mucho. Ella también te extrañó. Eres tan linda. Todos te extrañamos mucho. ¿De qué se ríen tanto? Es que... Duro nos contó un chiste. Es eso. Ven, Melek, aquí a mi lado. Tuvimos que venir aquí porque nos pasó algo puntual. Pero nos iremos en un par de días para que sepan. Melek es mi hija. Espero que no lo olviden, ¿está bien? ¿Tienes hambre, mi amor? Estamos acostumbradas a hablarnos así. Así le hablo a mi hija. Debes tener mucha hambre. Iré a prepararte las tostadas francesas que tanto te encantan. ¿Está bien? Ya casi es hora de cenar y pronto comeremos. No querrás que la niña se alimente solo de pan. No tiene nada de malo. También tiene nutrientes. No necesita otra comida y además le encanta. ¿Cierto, Melek? Es cierto. Me encantan. Dijo que sí. Mmm. Música Zule, al menos pone ensalada en su plato. La necesita. No es necesario. Trabajé para prepararle las tostadas. Y está comiendo. Están deliciosas. Muchas gracias. Los niños necesitan comida casera. Necesitan comer saludable. Ah, claro, por supuesto. Ustedes lo saben todo aquí, ¿verdad? A Melek le encanta el jugo de naranja. Melek no come ese tipo de queso. Le traeré su libro para colorear. ¡Ya basta! ¡Es suficiente! ¡Ella es mi hija! Creo que perdí el apetito. Esta noche comeremos todas tostadas. ¡Excelente idea! Así ya también nos puede prepararte. Estupendo. Chicas, ¿ustedes también comerán con nosotras? Claro. Comeremos. Sírvete. ¡Qué deliciosas! Melek, escúchame. No pertenecemos aquí, ¿entiendes? Solo nos ocultaremos por un tiempo y luego nos iremos. No te acostumbres a esta vida de lujos. ¿Hola? Sule. ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él estuvo aquí. ¿Quién? ¿Senguiz? Hizo un escándalo. Me amenazó. Preguntaba por ti. ¿Qué le dijiste? Dije que no sabía. Tuvo suerte de que Nekmi no estuviera aquí. De haber estado. Habría terminado muy mal. Sule. Escucha. Si necesitas ayuda con algo, yo podría... Gracias, Tahir. ¿Pero qué podrías hacer al respecto? Si quieres, encontrémonos por la mañana y hablemos. De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? No puede ser en cualquier lugar. Senguiz no puede encontrarme y menos contigo. Está bien. Pensaré en un lugar adecuado. Te enviaré un mensaje más tarde con la ubicación. Bien. Entonces hablamos después. Sí. Adiós. ¿El señor Senguiz no está muerto? No. No es un señor. Es tu papá. No está muerto. Pero está enojado con nosotras. Si nos encuentra, nos matará. Escucha, no le digas nada a nadie, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ajá. Ahora ve a la cama. Es tan malhumorada. No puedo entenderla. Es terca como una mula. La mesa estaba llena de comida e insistió en darle de comer pan a la niña. ¿Cómo alguien puede tratar de esa manera a su hija? ¿Pero qué más puedes esperar de una mujer así? Y se esmeran decir que es su madre. Por eso me gustaría decirle todo lo que pienso y de paso golpearla. Duro, no te vuelvas loca. No escuchaste a Zainab. Les encontró en la calle. Y si no las hubiera encontrado, tal vez Turna habría dormido allá afuera. Pobre. Escucha, tienes que controlar tus impulsos. Si no la tomará, Izzy irá con ella. Está bien, es cierto. Estamos de manos atadas. Nos callaremos por Turna. Turna. ¿Mamá? ¿Mamá? Mi vida. Ay, había extrañado tanto tu olor. ¿En serio? Ajá. Mamá, como no fuiste al parque, pensé que ya no me querías más. Mi amor, claro que te quiero, ¿sí? Estoy muy feliz de haberte encontrado. Estoy muy feliz de que seas mi hija. Yo también estoy feliz de que seas mi mami. Mamá. Dime, cariño. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Mi amor, escucha. No podemos, por más que quiera. Mientras Zula esté aquí, no podemos dormir juntas, porque si te ve conmigo tendremos muchos problemas. ¿Lo entiendes, verdad? Ajá. Está bien. Entonces, cuéntame un cuento antes de dormir. De acuerdo, pero uno solo. Bueno, uno solo. De acuerdo. ¿Qué te gustaría? ¿Algo con una princesa y un castillo? Ajá. Había una vez en un reino lejano una hermosa princesa que solía vivir en un hermoso castillo. Un día la princesa salió a jugar. ¡Melek! ¡Melek! Amaneció. ¡Turna! ¡Turna! Despierta. Despierta, cariño. ¡Melek! ¿Has visto a Melek? Pensé que estaba contigo. Dijo que iba al baño, pero no regresó. Métete en tus asuntos. Yo la encontraré. ¡Melek! ¡Melek! ¡Melek, ¿dónde estás? ¡Turna! ¡Turna! Ya es hora de despertar, tesoro. Vamos. Vamos, cariño. Buenos días, mamita. Buenos días, mamita. Buenos días, mi amor. Nos quedamos dormidas juntas aquí. Zule ya está despierta y te está buscando. Lo siento tanto, mamá, por quedarme dormida aquí contigo. Ay, está bien. Tuvimos una linda noche juntas. Pero ahora debemos encontrar una forma de sacarte de mi habitación sin que Zule se dé cuenta. ¿Qué podemos hacer? Mamá, se me ocurrió una buena idea. ¿Qué? ¿La encontraste? No. Supongo que salió al jardín. Melek, ¿melek? Melek, ¿melek? Ahora. No está. ¿Qué? ¿Dónde te habías metido, niña? Salí al jardín a recoger flores. ¿Te gustan? Sí, claro, están lindas. ¿El té estará listo? ¿Lo habrá hecho tu sirvienta? No lo sé. Preguntémosle. Si no lo ha hecho, le pediremos que lo haga. Está bien, iré a la cocina. Mamá, ¿estaremos separadas? No lo sé, cariño. No lo sé. No estés triste, mamá. No te preocupes por mí. Estoy bien. Y estaré bien. Mi niña hermosa. No te preocupes. ¿Está bien? Haré lo que pueda por ti. Intentaré arreglar todo. No quiero que estés mal. Aunque ahora nos tengamos que separar, nos reuniremos cuando crezca de todos modos. Tú me dijiste eso, mamá. ¿Lo olvidaste? No lo he olvidado y tú tampoco lo olvidaste. Crecerás muy rápido. Ajá. Beberé leche y creceré rápido. Así será. Cariño, eres una niña muy madura. Y también muy sabia. Estoy orgullosa de ti. Mamá. Dime. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? Espérame aquí. Regreso enseguida. ¿A dónde vas? Al jardín. Tal vez, cuando mires la sorpresa que te daré, haga que te acuerdes de mí, mamá. Déjame ir contigo. Pero no sería una sorpresa. Es cierto. Ya regreso. Pero ponte el abrigo. ¿Melec? Ya nos vamos, hija. ¿Dónde está Melec? Salió al jardín. ¡Melec! ¡Ya nos vamos! ¿Melec? ¿Tú dejaste el ventanal abierto? Melec. Túrna acaba de salir. No es Túrna, es Melec. Zeynep, ¿qué sucede? Túrna desapareció. Ah, ¿cómo que desapareció? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi hija? Quería salir al jardín. Si algo le llega a pasar a mi hija, te mataré. ¡Melec! ¿Túrna? Y la sigue llamando Túrna. ¡Melec! ¡No, mamá! ¡No, cuéllame! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora van a ver lo que va a pasar por jugar con Zeynep. ¡Deja de gritar! ¡No, cuéllame! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Sube! ¡No te muevas o te mataré! ¡Mamá! 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 Esto es muy extraño. ¿Dónde iría túrna? ¿Dónde? No tengo idea. ¡Melec! Si fuiste tú la que le hiciste algo a mi hija, te juro que te lo haré pagar, Zeynep. ¿Me escuchaste? No me pongas esa cara de tonta. No puedes engañarme. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde la ocultaste? Yo no le hice nada. Dijo que saldría al jardín. No debí haberte creído. ¡Solo porque nos ayudaste! ¡Shh! Zule, no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo crees que Zeynep ocultó a la niña? Por favor, vayan a buscarla a la calle. Yo volveré a revisar la casa otra vez. Vayan. ¡Melec! ¡Hija, ¿dónde estás? Me decepciona, Zule. Vamos, Zule. ¿Creíste que podrías engañar a Zenguiz con ese pequeño cerebro que tienes? ¿Ah? Estúpida. No, ni lo intentes. Ni lo intentes. No abre desde adentro, niña. Le puse el seguro de niños. No se abre. Vaya, eres igual de tonta que tu madre. ¿Qué pasó? ¿La encontraron? ¡Melec! ¡Melec! Hermana, ¿qué está pasando? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué gritan? Tornada desapareció. ¿Qué? No sé a qué clase de juego están jugando, pero... Si algo le pasó a mi hija, se arrepentirán. Ahora está llamando a su padre. Hola, Zenguiz. Hola, perra traicionera. ¿Creíste que podrías jugar este juego conmigo? ¿Qué juego, Zenguiz? ¿Qué juego, Zenguiz? El juego de vender a tu hija. Escucha, Zule. Si te quedan neuronas, trae el dinero y llévate a tu hija. Si no, juro que haré que ella pague por tus errores. Melec. Bueno. Melec está con su papá. Él se la llevó en el auto. Creo que las culpé por nada. Todo está bien, entonces. ¿Cómo que está bien? ¿Por qué se la llevaría y se iría sin avisarte? ¿Llamamos al comisario Sinan, hermana? No, pero ¿qué comisario? Dije que está bien mi hija. ¡Está con su padre! Aquí hay algo extraño. Creo que estás mintiendo. No, ¿por qué mentiría? Mi hija está bien. Es su padre. Puede llevársela cuando él quiera. Ya déjenme en paz. Dime algo. ¿Por qué se la llevó sin avisarte, Zule? ¿Por qué no te esperó? ¿Estás segura que nos estás diciendo toda la verdad? Oigan, ya basta con el interrogatorio. Claro que estoy segura. No escucharon lo que acabo de decir. ¿No les dije que su padre nos quería de vuelta en casa? Se llevó a nuestra hija porque aún no había terminado de empacar. Es su padre, la está llevando a casa. Y yo también iré allá. Déjenos tranquilos. Claro, como comimos y bebimos aquí, se creen con el derecho. ¡Qué vergüenza! ¿Qué fue todo eso? ¿Está enferma esa mujer? Eso es evidente. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Deje su mensaje después del tono. Zeynep, habla con Ul. Te llamé porque aún no sé. Yo... No sé si te habré hecho algo malo. En fin, creo que volveré a llamar más tarde. ¿Vas a salir, Zeynep? Así es. Zeynep, por favor, te ruego que pienses antes de actuar. No hagas ninguna locura, ¿entendiste? Mamá, por favor. Todos creen que haré una locura, pero la verdadera locura es que Turna vuelva a esa casa con Sule y Zengiz. Solo puedo pensar en ir a servicios sociales y decirles que si Turna vuelve con ellos dos, estará en grave peligro. ¿Y si vienes conmigo? Y les decimos juntas. Cariño, créeme que es inútil ir ahora. El expediente indica que son una familia aceptable para las autoridades. Espera un tiempo, déjalos tranquilos. Yo hablaré con Sule y así veremos nuevamente a Turna. Zengiz, por favor, no hagas ninguna locura. ¡Zengiz, contéstame! ¿Alguna vez te he hecho algo realmente malo? ¿Qué pasa? Dime algo, Zengiz. ¿Qué pasó? Suena muy asustada, señora Sule. Entendiste todo mal. No he hecho nada. ¿Dónde estás? Dime y voy. ¿Recibiste el dinero de la maestra? ¿Ya lo tienes? Lo tengo. ¿Lo tienes todo? Así es. Bien. Entonces ven a casa. Está bien. Voy en camino. Adiós. Así que tu maestra era una persona rica. ¿Ves? Dio mil millones en efectivo. Claro, si la maldita de tu madre no me estaba mintiendo. Esa loca casi me mata. Pero si no quiere dinero, ¿por qué iría con esa abogada? Ahora, ya veremos, Zule. Si estás jugando otra vez, las consecuencias podrían ser terribles. ¿Por qué vino el comisario? ¿Por qué? Por tu culpa. No fue suficiente golpearme la cabeza. Ahora haces tratos con esas personas. Zengis, créeme, yo no hice nada. Sí lo hiciste, Zule. Cometiste un grave error, pero el juego se acabó. O traes todo mi dinero, los mil millones, o tu hija tendrá que pagar por tu asquerosa traición. ¡Zengis! ¡Zengis! ¡Zengis, por favor, dime dónde está Melek! ¡Zengis, por favor! Está en el infierno. ¡Zengis, no le hiciste nada, Osir! ¡Suéltame! ¡Zengis, contéstame! ¡Déjame en paz! ¡Zengis, abre la puerta! ¡Zengis! ¡Zengis, dime dónde está Melek! ¡Zengis! ¡Zengis, abre la puerta! ¡Zengis, te ruego que me digas dónde está Melek! ¿Dónde está mi hija? ¿Qué pasó? ¡Zengis! ¡Zengis! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Alguien ha pensado en mí, aunque sea solo una vez? Nadie se preocupa por lo que pueda pasar en mi vida. No. Siempre me la sé arreglado solo. Soy el capitán. Que salva su propio barco. Así es. Una lección de vida gratis para ti. Sí, claro, de nada. No me agradezcas. ¿Me escuchaste? ¿Y ahora qué? Te estoy hablando. Solo problemas, nada más. No me digas que estás muerta. Veo que sigues viva. ¿Ah? Sal de ahí ahora. Baja. Camina. Vamos, apura el paso, rápido. Vamos, andando. Falto. ¿Ves esa línea? ¿Ah? No cruzarás esa línea sin preguntar. Esa es la primera regla. Ahí dentro no puedes hacer ningún ruido. Ni siquiera puedes respirar. Esa es la segunda regla. Tampoco tienes derecho a tocar el teléfono. Ni ningún otro objeto. Porque esa es la tercera regla. No mirarás por la ventana ni te puedes asomar por ella. Porque esa es la cuarta. Si no cumples las cuatro, serán cinco. Y me refiero a los dedos de mi palma. Te los voy a dejar marcados en cada parte de tu cuerpo. Si no las cumples. Qué bien, mi amuleto de la suerte me llama. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo, señores? Ven aquí. Tenemos que hablar de nuestra sociedad. ¿Cuándo es eso? ¿Ahora? Sí, claro que ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso es lo que siempre digo. Sí, entiendo, pero es un poco tarde, ¿no crees? ¿Y qué tiene que ser tarde? ¿Acaso eres la cenicienta? ¿Tu auto se transforma en calabaza después de medianoche? No, amigo, claro que no. Pero mi mujer salió de casa esta noche y tengo que cuidar a la niña. No puedo dejar a mi pobre hija sola, ¿entiendes? ¿Estás cuidando a la niña? No tenía más alternativa. Tráele también. Pero no está bien llevar a una niña pequeña a un club nocturno. Te tengo una propuesta. Estaría ya mañana a primera hora, ¿te parece? Está bien. Te espero mañana. Bien, de acuerdo. Adiós. Tenías que llamar ahora y hablar tanto, idiota. Mi comida se enfrió. ¿Y tú qué haces sentada? ¿No ves que el agua de tu padre se acabó? ¡Muévete! Lo lamento, amigo. Ya lo oíste. El hombre siempre ha sido muy terco. Gracias, de todos modos. No te preocupes. Lo haremos hablar mañana. Salvaremos a la niña. Y a él le daremos su merecido. ¡Maldito imbécil! ¿Quiere vender a una niña ajena y ser mi socio? No permitiremos eso. Está bien, señor. Entonces mañana nos vemos. Escucha. No es necesario que vengas. Mis hombres se encargarán. No hay problema. No. De todos modos estaré aquí. Gracias de nuevo. Cuídate, amigo. Esto está torcido. No. ¿Hola? Mañana se terminará. No resultó. Tranquila. No te preocupes. Si no es hoy, será mañana. Pero la encontraremos. Ahora intenta descansar, ¿sí? Está bien. Está bien. Tajir. Dime. Gracias. No hay problema. No hay problema. ¡Suscríbete! Sabía de los antojos, pero nunca supe de antojo de hielo. Moría de ganas de comer hielo. Bueno, supongo que mi hijo quería refrescarse. No es un niño. Eres una maldita estúpida, Zule. ¿Qué hiciste? Mira el desastre que hiciste, niña. Lo siento, señor Zengiz. Eres tan tonta, siempre haciendo desastres, siempre dando problemas. Atrás, no toques los vídeos. No quiero que además ensucies con sangre. Debería mantenerla encerrada como los animales para que no pudiera romper nada más. Bueno, permiso para ir al baño. ¿Acaso no basta con el desorden que hiciste? ¿Ahora tienes que ir al baño? Déjala ir al baño, Zengiz. Mira esto. Mira. Mira. ¿No vas a dormir? Iré dentro de un rato, Duro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Maldita rata. ¿Creíste que podrías engañarme? No eres tan inteligente como crees. Esto es lo que va a pasar. Te vas a quedar aquí toda la noche. Vamos a ver si lo intentas de nuevo. Adiós. Señor Zengiz, por favor, no volveré a hacerlo. No. No. Primero pasarás un tiempo de castigo. Reza para que el juez te otorgue la libertad condicional. Así es como funcionan las cosas. No. Señor Zengiz, abra la puerta. Por favor, abra. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Te tranquilizaste? ¿Te comportarás ahora? Me comportaré, señor Sengiz. Pero, qué rápido te olvidaste de llamarme papá. Pero no te preocupes. Ya no quiero que me llames así. Pequeña rata. Vamos, arriba. ¿A dónde vas? Te lo dije anoche. Me reuniré con el dueño del club. ¿Qué hay con la niña? ¿Se quedará aquí? Ah, además de atenderte, tengo que cuidar a una niña. Pero sé un poco más inteligente. Pon a la niña a trabajar. No tienes por qué cuidarla. Haz que sea tu sirvienta. ¿Qué te parece? Siempre te sales con la tuya. Siempre. Nos vemos más tarde. Trabajen en equipo. Sí, vete. Ven conmigo. Te daré un trapeador y veré lo talentosa que eres. Ahora sí terminé. ¡Vamos! 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 Las llaves que deben estar por ahí. ¿Dónde están? No. ¡Vamos! 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 Estoy aquí, mamá. Su salto es insuficiente para realizar llamadas. Su salto es insuficiente para realizar llamadas. Por favor, vuelva a intentarlo cuando pague su cuenta. Recuerde que también puede recargar con tarjetas. ¡Vamos! 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 Para que no quede ninguna duda. Y gracias a nuestro público por el aplauso espontáneo. ¿Y tú qué miras? ¿Terminaste de lavar? Terminé. 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 Más de vale. ¡Ay! ¡Ah! Tengo que ir al baño. Ahora soy la niñera de esta niña. ¡Qué bien, Zengiz! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo ahora? Eres incapaz de comportarte. ¡Dilara! ¡Dilara! Voy, ya voy. ¿Tienes una bodega en esta casa? Sí, ¿por qué? Bien. Más lento. Más lento. ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¿Los quieres matar? ¡Keyner! ¡Nos vas a terminar matando! ¿Qué estás haciendo? ¡Te estoy hablando! Turna, tengo un mal presentimiento. Debemos encontrar a Turna lo antes posible. Sí, eso haremos. ¡Entra! ¡Entra! Señor Zenguiz, ¿no me deje aquí? No grites, o tendré que taparte tu asquerosa boca. Señor Zenguiz, por favor, déjeme salir de aquí. Está muy oscuro. Si te hubieras comportado, no te habría encerrado. Púdrete, Rata Inmunda. Señor Zenguiz, por favor, abra la puerta. Está muy oscuro. Déjeme salir. No, no hay nada de qué preocuparse. ¿Por qué de pronto empiezas con presentimientos con Turna? Es lo que siento. No es cierto. No es tu gemela ni tu hija. No puedes sentirla. Lo haces a propósito, ¿no, Zeynep? Turna está en peligro, pero solo tú puedes saberlo. Como si estuvieran conectadas. Y yo estuviera distanciada. Distante. Ni se te ocurra. ¿Qué clase de persona eres? Sábelo todo. Solo quieres molestarme. ¿De repente se te ocurre algo y dices que lo sientes? Conozco a muchos como tú, ¿sabes? Revisa la dirección. ¿Voy por el camino correcto? Vamos, me pasaré de la salida. Tienes que girar en la siguiente. Te estás haciendo ilusiones equivocadas, Zeynep. ¿Me oyes? Turna es mi hija. Yo la di a luz. La cargué aquí dentro durante nueve largos meses. ¿De veras crees que la sientes? Yo presiento que Turna está bien. ¡Melek! Iremos a buscarla y la traeremos de vuelta. Melek está bien. Se acabó. Solo espero que tengas razón. En serio. ¿Estás segura de que es aquí? Sí, es la dirección. Aquí dice número 63. Vuelve aquí, mujer. Se oyen voces adentro. ¿Qué quieres que te diga? Solo dime la verdad. ¡Abran la fuerza! ¡Abran! ¡Sabemos que están adentro! ¿Qué es este escándalo? ¿Quieren romper la puerta? Me costó mucho hacer dormir al niño. ¿Qué quieren? No lamento, como no estaba abierta. Supongo que usted no es Dilara, ¿cierto? Dilara dice. Ella ya no está aquí. Era mi antigua inquilina. Dejó toneladas de deudas antes de irse. No pagó nada. ¿A dónde se fue? ¿Sabe algo? No sé. Que se vaya al infierno. ¿Y no sabe de alguien que pueda saber dónde está? ¿Algún amigo o familiar? No. Nadie que yo sepa. Bien, gracias. Disculpe por las molestias. Creo que volvimos al punto de partida. Y más encima, él está con una mujer suela que debería estar en el infierno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quieres otro pescado? ¿Puedo servirte más? No me cabe nada más. Estaba delicioso. Pero definitivamente quiero ese postre. Por supuesto. Cómelo. Bien. Verte comer me abre el apetito. Yo también quiero mi postre cuando termines el tuyo. ¡Opa! ¡Opa! Veo que esa gatita quiere tener algo con su tigre. ¿Qué más quieres? No me crees cuando te digo que te extraño. ¿Vamos a la cama? ¿Ah? Así eliminarás tensiones. Está bien. Me encanta esa barba tuya. Toma. Vamos. Toma. Toma. Señorita Adilara. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros estamos buscando al señor Cengiz. Nos dijeron que él estaba aquí. ¿El señor Cengiz? No hay ningún señor Cengiz aquí. Es extraño, porque él nos dijo que estaría aquí. Acaba de salir. No me diga. Venimos por algo muy importante. Y la verdad es algo delicado como para poder hablarlo aquí en la calle. Está bien. Pásame. Supongo que usted y el señor Cengiz son cercanos. Sí. Bastante cercanos. Había una niña. ¿Una niña? Una pequeña. Estaba con el señor Cengiz. No sé nada sobre eso. Necesito ocupar el baño. Sí, claro. ¿Podría pedirle un vaso de agua? Alí, mira. Este turno. ¿De qué turno habla? ¿Quiénes son ustedes? Fuera de mi casa. Largo. Vamos, fuera, fuera. Se acabó. Largo de aquí. ¿Dónde está Cengiz? No me dijo dónde iba. Escucha, no me hagas enojar. Dijiste que no había ninguna niña, pero mira esto. ¡Ella estuvo aquí! Que ya fue suficiente. Váyanse o llamaré a la policía. ¿Crees que puedes llamarlos? ¿Puedes llamar a la policía? Cengiz va a arruinarte la vida. Tú también lo sabes, o me equivoco. ¿Crees que alguien tan cruel mostrará piedad contigo? A menos que quieras ir a prisión por secuestro. ¿De qué secuestro hablan? Les juro que no secuestra a nadie. Señora, de veras, yo no he hecho nada. Cengiz la trajo. Él trajo a la niña. Créame, yo no hice nada. De acuerdo. Entonces, ayúdanos. Dinos a dónde se la llevó. Zeynep, ten cuidado, ¿de acuerdo? Zule, no cometas ninguna locura, por favor. Ah, dígales a su hija mejor. ¿Qué? ¿Que qué? ¿Yo secuestré a un niño? ¿Yo fui a prisión? Y me dice loca a mí, por favor. Hermana, por favor, llama cuando... De acuerdo, llamaré. Dios mío, por favor, protégelas. Espero que llegues a tiempo. Lo intentaré, no se preocupe. Le avisaré cualquier cosa. Usted mantenga vigilada a esta mujer por si Zengui se comunica. No te preocupes, yo me encargo. Hola. Tenemos que encontrarnos de inmediato. Oye, ¿por qué tienes esa cara? ¿Ya te van a salvar? Yo también me voy a deshacer de ti. Y recibiré mi dinero por fin. ¿Dónde me está llevando ahora? Con tu madre. No sabes a cuál de todas. Lo entiendo. Todas te quieren de vuelta. No como a otros. Que no tenemos a nadie que nos quiera. Hay pocos afortunados. ¿Entonces no tiene madre? No. Salí de un huevo como una tortuga. Llegó. Y Melek no la veo. En el asiento trasero. Ahí está Turna. ¿Mamá? No te muevas. Si sales, mataré a tu madre. Voy a acercarme un poco. Se ve que está inestable y tal vez tenga un arma. Tú espera aquí. Está bien. No se muevan. ¿Qué hace ella aquí? Zengiz, yo... Tú no hablarás nada. ¿Trajiste el dinero? Está en el auto. Melek, ¿dónde está? ¿No la ven? Está sentada ahí. Vamos, quiero mi dinero. Tú no. Que ella lo traiga. Muévete. Si no lo hubieras arruinado, esto sería nuestro. Habríamos comenzado una nueva vida. Zengiz. Incluso me casé contigo. Te convertiste en mi esposa. ¿Hay algo más sagrado que eso? ¿Y qué hiciste? Arruinaste todo por culpa de esa rata. Zengiz se entiende, es mi hija. Bien. Te felicito. Ahora puedes hacer una nueva vida con ella. Deja el bolso en el suelo. Hazlo. Ahora atrás. Muévete. Atrás. Escúchenme. No quiero que ninguna de las dos se mueva. Primero me llevaré el bolso y luego traeré a la niña aquí. Ni siquiera se les ocurra acercarse al maldito auto. O juro que seré capaz de reventarle la cabeza a las tres. De acuerdo. Vaya. Bien hecho, maestra. Cumplió su promesa. ¿Acaso me tendieron una trampa? Las haré pagar por esta traición. Van a pagar por esto. ¡Zengiz! No volverán a ver a esa rata. ¡Zengiz, salto! ¡Zengiz! ¡Detente o disparo! ¡Ah! ¡Zengiz! 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 ¡Turna! ¡Zengiz! ¡Zengiz! ¡Turna! ¡Turna! ¡No lo haga! ¡Zengiz! ¡Zengiz! ¡Mamá! ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás aquí? Si no hubieras venido, tendrías turno. ¿Cómo voy a hacer para recuperarla? Entonces, ¿quién te salvaría? ¿Quién te protegería? ¿De dónde sacas ese valor estúpido? ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a Zengiz. Le voy a ofrecer más dinero. ¿No te va a contestar? Malditas perras traicioneras. Juro que las voy a hacer pagar por esto. Las haré sufrir antes de matarlas. Me vengaré por esto. Y ahora este maldito teléfono. Contéstalo. Despídete de tu madre. Dile adiós a esa maldita perra. ¿Hola? Zengiz, te juro que no sabíamos de la policía. Regresa, por favor. ¿Hola? ¿Mamá? ¡Turna! ¡Turna! Dile que no volverá a verte nunca más. Dile que pagarás con tu vida por lo que hizo. No, eso no va a suceder. No dejaré que eso pase, Turna. ¿No vas a hablar? Yo hablaré. Dame el teléfono ahora. Dame el teléfono. ¿Ah? ¡Turna! ¡Turna! Te voy a salvar. Te voy a salvar, ¿me oyes? No hagas promesas que no cumplirás. Ya perdiste la oportunidad que tenías de salvarla. ¡Zengiz! ¡Zengiz! Escucha, no lo sabíamos. No sabíamos que la policía estaba aquí. Por favor, regresa. Te daremos más dinero. Por favor. Se terminaron las negociaciones. Por tu culpa, la niña morirá. ¡Zengiz! ¡Golgo! ¡Golgo! Dijo que la va a matar. Zeynep, escúchame. Por favor, no te pongas así. Lo intentamos, cariño. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No fue suficiente, mamá. No es suficiente. Nadie sabe dónde está Turna ahora, ni si está con vida. Ay, Zeynep. ¡Oh! 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 ¡Oh!